Según la gimnasia atlética, el abdomen, por ser la parte más débil del cuerpo, debemos mantenerlo bajo un adecuado régimen de ejercicios para evitar deformaciones adiposas. Una barriga exagerada no solo atenta contra la estética personal y la salud, sino también dificulta realizar actividades en su mayoría normales. ¿Cómo eliminarla? No pensemos en severas dietas para intentar suprimir el sesobrante. Son los ejercicios físicos el mágico remedio capaz de reducir la cintura, fortalecer los músculos abdominales y mejorar nuestra figura. Un método ante todo debemos tener presente que además de la práctica de deportes y la realización sistemática de ejercicios, son muy importantes el ritmo de ejecutarlos y la amplitud de su repetición. En realidad es un método sencillo. Si lo llevamos a cabo con disciplina y dedicación, estamos seguros que usted estará listo para vencer y lo demás pasará al olvido. ¡Suscríbete al canal!